¿Cinco celebridades arrepentidas de haber respaldado a Biden en 2020, un cambio de corazón o de estrategia? ¿Es posible que las estrellas de Hollywood, conocidas por su influencia en la opinión pública, se hayan arrepentido de apoyar al presidente Biden en las elecciones de 2020? Este es un tema candente que genera debates tanto entre los seguidores de estas celebridades como entre los observadores políticos. Aquí exploramos cinco figuras prominentes que han expresado su arrepentimiento y las razones detrás de su cambio de postura. Dwan, The Rock, Johnson, conocido por su carrera en la WWE y su éxito en Hollywood, causó un gran revuelo cuando respaldó a Biden en 2020. Este apoyo fue un evento sin precedentes para Johnson, quien se identifica como independiente y rara vez se involucra en la política. Sin embargo, recientemente, Johnson expresó su pesar por esta decisión. El respaldo que hice hace años con Biden fue lo que pensé que era la mejor decisión para mí en ese momento, comentó. Johnson lamenta la división que su apoyo causó entre sus seguidores y ha decidido no respaldar a ningún candidato en 2024, priorizando la unidad sobre la política. La rapera Cardi B, quien entrevistó a Biden y lo respaldó públicamente en 2020, ha compartido su desencanto con la administración actual. Citando el alto costo de vida y una falta de acción en temas importantes, Cardi B declaró sentirse traicionada. En una entrevista con Rolling Stone, mencionó, siento que la gente fue traicionada. Hay soluciones, pero parece que no les importa. Su frustración resuena con muchos votantes jóvenes que esperaban cambios significativos. El comediante Michael Rappaport, conocido por su franqueza, también ha cambiado su postura respecto a Biden. En un video viral, Rappaport criticó duramente al presidente por su política exterior y expresó su disposición a considerar votar por Trump en 2024. No votaré por ti, no obtendrás mi voto, declaró Rappaport, reflejando una creciente desilusión entre algunos de los antiguos seguidores de Biden. El aclamado cineasta Oliver Stone, quien respaldó a Biden esperando un liderazgo tranquilo, ha expresado su preocupación por la dirección del país. En una entrevista con Russell Brand, Stone advirtió sobre los riesgos de un posible conflicto global bajo la administración actual. Voté por él, cometí un error, dijo Stone, resaltando la importancia de reevaluar las decisiones políticas en tiempos de incertidumbre. El locutor de radio Charlamagne Tia Chagod ha sido claro en su decisión de no respaldar a ningún candidato en 2024, prefiriendo centrarse en los problemas más que en las personalidades. En The View, Charlamagne destacó la necesidad de proteger la democracia por encima de apoyar a individuos específicos. Voy a votar por mi mejor interés y voy a votar por quien creo que puede preservar la democracia, afirmó. Estas declaraciones reflejan un cambio significativo en la percepción pública y ponen de relieve las crecientes divisiones políticas. ¿Qué significa esto para las elecciones de 2024? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la influencia de estas celebridades en la política estadounidense no puede ser subestimada. Si te gustó esta noticia, no olvides darle like y activar la campanita para recibir más actualizaciones. Gracias por tu apoyo.